Ok, vamos a seguir con esto El Un Solo Tali El show se llama Un Solo Y a mi me gusta, le gusta mucho Y entonces yo lo que hice fue Si porque yo veo que Tali te copió a ti Como que le copió Si porque como tu empezaste con tu podcast Ahí está Tali también haciendo video reacciones Who is this guy This fat guy Right here Who is this tigre This guy could be a fat bro I don't Este tigre yo lo veo como un agent Este tigre I don't know who this guy is I never met this guy Y esta gente hablan de mi Yo no conozco esta gente loco y nada más hablan de mi They just chatting tal y tal y tal Entonces creen que es mentira bro Mira Tali Otra vez A uno de los artistas más psicópatas que tiene el norte Que me entiende Un OG Y de todo Pero yo creo que tú me le des un consejo personal Que yo sé que lo voy a escuchar algún día Dámelo un consejo a Tali Goya Que hoy en día es gamer Hace video reacción Espera Video reacción Que más Influencer Tienen poca Eh Tienes el tuitero ahora Que viva los digas Que viva los digas Que viva los digas Llegale a esto Yo salto a ti Man Welcome to the family Porque Tali es uno de los raperos más duros que tiene el norte Que desbloquear el movimiento Real 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 El tigre ni quería hablar de nada Ustedes están llevando a los artistas a preguntarle de mí Vamos a ver otro Tali Eso eres tú Yo quiero que tú seas sincera ¿Cuál es o quién tiene las cualidades o las condiciones de ser el nuevo rey del norte? De quien guíe De quien considere Porque ya sabemos que tú eres la reina del norte El rey del norte A tu entender Estamos robando nuevo Para mí Para mí Tú dices nuevo Yo te voy a responder esa Para mí El rey del norte es Tali Es tirapeo Espérate Pero el rapero maduro Del norte Se llama Chaco Brian Y tú eres el coge galletas de coyotes bro Smokey estaba en la casa cuando él te dio pilas de galletas Yo sé la verdad tuya Es la verdad Porque él te dio la galleta Simple Vamos a decirle al público Para que tú brille Tú te has prohibido Apoyar a Dova Montana Por coyotes Por eso te dieron tu galleta Porque Dova No corre con esos tigres Y se le mueve a esos tigres Entonces tú quieres estar Amigo de todo el mundo Amigo de todo el mundo No es amigo de nadie Y el loco Te jaló para el beman Ese día que estaba Smokey en la casa Cuando era Mopana Todito Y te dieron saco de galletas Allá abajo Para que no vuelva a subir La gente le llega Y van a ver Que no quieren saber de ti Más sin embargo Tú participaste En la campaña Del dinero Que le robaron La gente de Dova Y tú fuiste El que construiste Esa campaña Para ser leal A tu Fantasía A tu hombre de fantasía No diddy Es como eso Con este hombre Este hombre Tú nunca lo has visto De que Vaina lío de mujeres Na 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 La vaina se van poniendo Interesante No diddy I'm from I'm from Harlem I keep I keep I keep Yeah It's Paul's No diddy I'm from Harlem Harlem world Get it Get it Get it Get it Right You hear But we jacking that But yeah Homies Homies Real wild Ustedes Lo que no saben Que lo que Con el chamaquil Pero el tanto El dice Que yo soy El que dole El número So por eso El hace Esto Yo les voy a enseñar Como Cinco Me canso Ya de Tal y tal Se llama Chaka Tal y el trapero Twitch Chaka Es Pero el rapero Maduro Del no Oye Acá Bajo Mierda Quijá Quijá Yo te apoyo A la hermana Tuya Bacanísimo Loco Yo nunca Le ha faltado A la hermana Tuya Y tu sabes Por qué No por ti Porque es una Tremenda Altita Y no se mete Con nadie Quijá Yo apoyo A tu hermana A ti lo que hay Que romper Esa quijá Quijá Ya tu tienes Unos altos Como que Tu eres Usted es una Mierda Usted es de Toso Mierda Loco En ese hecho Ustedes no son Nadie Yo me quito De Twitch Mañana Y me pongo A ese party Normal Si Yo tengo Un repertorio Muy grande Y lo hago De maldad Tu sabes Manito De 10 mil Pongo los party A 3 mil dólares 2 mil dólares Con todos los gastos De aquí A 3 meses Tu va a entender Por qué yo lo hice Y empiezo a cobrar Los 10 otra vez Yo lo que no tengo Equipo de trabajo Yo lo que te encuentro De gente En complot En contra de tal Vale manito Yo te voy a enseñar A ustedes Yo les voy a enseñar Hoy El complot They are trying To destroy me Personally Because I'm a free spirit Yo soy un espíritu libre Y no me importa Decir lo que me de Mi maldita Por eso Yo me odio No free promo Y por eso Es que me odian A mi Pero llegale Y ellos dicen Que no me van a mencionar Y aún no me van a mencionar Y aún no me van a mencionar Claro ¿Qué está haciendo? Hablando mucho Sí No, no, espérate Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Ahora la quiero tener Esto se llama propaganda Esto es para lavarle la mente A ustedes Seguimos Pero déjame ponerte El hijo tuyo Tal y Goya Que lo apoyaste Desde el principio Chota cómico ¿Cómo así? Verdad ¿Cómo así? ¿Cómo así, mani? Un chota cómico ¿Cómo así? Yo digo chota cómico Porque no un chota Todavía declarado ¿Cómo así? Es un chota Que son de los que Disfrazan la cosa Y tira a la gente al medio Pues un chota No cómico Es un chota No te estoy entendiendo Pero sigue, sigue, sigue Ok ¿Entendieron? Entendieron Entendió el feto No, porque no entendí O sea Nadie entendió Yo no entiendo No, que me expliquen No, yo lo explico mejor De lo que tiran la piedra Y enconden la mano Ahí sí Oh Yo tiro la piedra Y enconden la mano Entendido Pero en algún caso En específico Es solamente rumores De la calle Rumores de la calle De que es que Él un chota cómico Sí No, yo digo Un chota cómico Porque yo no he visto Papeles blanco y negro De él Ok Y nunca lo va a ver You fat fuck You heard You never gonna see that Flex But you know What you gonna see You know What I seen Flex Let me tell you What I seen Yo te ha visto Yo te ha visto a ti Tratarle de robar You heard This guy Lo tienen que internar Yo te ha visto a ti Yo te ha visto a ti Per para abajo You heard No cab When I see you Because like That's what you're gonna do You're gonna come You're gonna be like Bro, you know That was wrong What you did Dally You know That you know You know Oh girls No I got love You're not important Y tú no pusiste Nada de dinero Deja de hablar De Jimmy Tú no ayudaste A Jimmy Nada Jimmy te ayudó A tu bajo A nalga Ass Y tú Que hiciste Trataste de robarle A Yagayay A Chris Recuerda Que por eso Te tuvieron que romper La boca En Wix How about you Talk about that Homie How about you Talk about how you Tried to rob Yagayay Bro And his family Y mira como te tiene real life calling me a son you crazy who you calling your son bro don't don't make me say more stuff yeah because you's a weirdo bro you used to do weird stuff yeah you used to do weird old stuff and and i don't wanna you know no diddy but yeah like with your own some hillbilly joint with your yeah let me not violate you all the way i'm i'm okay but yeah bro you a clown come on bro somewhere malo you left all your dogs in a bag bro you 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 don't show no love to your dog that's why he did that's why he did bro i don't respect you gang you think it don't catch you yeah you don't catch you yeah you're talking to a real right yeah yo yo this guy's a clown bro in real life you talking about the game oh to volvería a ayudar atali bro i don't need your help this guy's lactobabbe brothers where the world's like, thank you where the world's like, thank you lo a liito italy italy in twitter y me gusta me gusta mucho y entonces yo lo que hice fue porque yo veo que tal y te copió a ti a uno de los artistas más psicópata que tiene el norte que me entiende un oji y de todo pero yo creo que tú me le dé un consejo personal que yo sé que lo voy a escuchar algún día dámelo un consejo a tal y goya que hoy en día es gamer hace vídeo vídeo reacción que más sincera cuáles o quién tiene la cualidad de hola o las condiciones de ser el nuevo rey del norte de quien guíe de quien considere porque ya sabemos que tú eres la reina del rey del norte a tu entender para mí para mí pero el rapero maduro del norte se llama chaca el hijo tuyo tal y voy a maría yo no tengo que hacer nada de lo que tú dices a ti te dieron una galleta yo saqué la cara por ti en puerto rico te dieron tu galleta en la calma durísima hola 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 yo no tengo que hacer nada de eso todo este momento usted lo que un ratón y con los mismos tigres que ustedes le dieron le dio la galleta hoy en día yo y esa gente estamos si fue normal y nos curamos de lo de la galleta que te dieron by the way la tienen grabar y hacer pero vamos tanto vamos contigo maria chibuda porque por esa misma boca fue que te dieron la galleta en puerto rico y el único tigre que iba a hacer algo por ustedes pregúntale a foque que él estaba ahí era tal y tiene que cambiar el formato del mensaje los verdaderos líderes crean líderes yo creo pila de líderes pila de líderes han pasado por mi mano desde que en si grabó conmigo tiene un equipo de trabajo eres líder de su equipo de trabajo desde que los 73 grabaron conmigo me conocieron fueron líderes de su equipo de trabajo cuántos líderes yo tengo que hacer en el norte para que ustedes me consideren como un tigre respetuoso para respetarme pero yo soy el único chamaquito que pone a los chamaquitos a aprender de su publishing mechanical royalty eh you know like song trust eh que cada canción tiene seis licencias y seis licencias significan seis cheques yo soy el único artista que le de esos códigos a los menores que más yo tengo que hacer manito dime díganme ustedes lo que saben lo que saben a mierda que saben tanto que saben a mierda por favor díganme ustedes what do I have to do en el norte man I'll take this bro I'll take el norte hoy a nivel de música bro yo me quito hoy de Twitch y yo te lo juro que al fin del meme manito ustedes no me aguantan con música para que para después decir que fueron ustedes loco yo estoy cogiendo un break yo soy dueño de todos los masters mío yo nunca filmé con nadie yo no le debo yo porque no quiero poner la la situación bro fuck okay bro it's over bro listen Choki no es dueño de nada de lo de él Lito vendió casi todo lo de su canal de youtube todavía vería no se busca ni un centavo de video se puso a firmar contrato vencía se puso a firmar contrato I'm sorry but I'm gonna tell you the truth that's what it is I'm doing what I haven't signed to nobody and NTG can once I catch you and I give you the código my man NTG can't work on legado para el día que él vaya a hablar con esa gente él pida por su boca no que le ofrezcan and he's been doing it great he only got a year um Menor Brown dueño de todo lo de él es tan serio es tan serio yo le voy a enseñar lo serio que es esto conmigo bro y este tigre tú puedes ser más comehombre y si que comehombre de qué bro yo lo que soy buen amigo y tú eres una rata un lío de pinga aquí no se sabe quién tiene el control de esta vaina que hermano joan la pregunta del millón de dólares por favor miren a mí miren a mí que tú no ayude cuál el maldito rey del norte que nadie sabe who is this guy who is this guy bro yo ya 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 who is that guy I don't know that guy que no me mencione loco I don't know that guy I don't care about that guy fuck that guy his family I don't care about him bro and I don't care about this tweet que lo te lo tumbe I don't care about that guy bro I want to rumble some ogo I'll go anywhere else que ya el canal de YouTube está aprendizmo who is that guy bro I don't know that guy entonces te quieres este uno lo chance por yagayay because of cuzzle I don't know these guys yo soy el contenido pues páguenme ustedes me van a tener que pagar todos los shows soy yo todos los shows es tal y quién es según tú cuál es el rey del norte joan ni quiere hablar de esa vaina y él se estaba curando contigo oh my god yeah whatever look oh my god oh my god vamos a esto esto es serio esto es algo serio esto es algo como que en verdad esto es algo tan serio que como que bro yo sé la porquería más grande estoy abatido no verdad estoy abatido todo jodido no sirvo para nada no verdad lo que ustedes digan pero ustedes nada más hablan de mí ustedes no tienen más contenido que tal y y lo que me quilla es que yo hice esta plataforma tú sabes por como yo tengo todo el sonido yo el sonido la mala vibra que ustedes me tiran a mí yo sé yo guatina yo yo le tiro buena vibra a los nuevos artistas que están tratando de subir vamos a suponer yo voy a ir para donde este tigre ahora en verdad yo no lo conozco y yo no sé si es water tampoco pero mira esto quieren ver algo mira oh my god yo te lo juro hace tres horas yo te apuesto que hace oh my god 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 mira acaban de sacar un programa bro dame chequear aquí también se habla de tal y el mismo tiempo tú hiciste en total en prisión desde el principio hasta ahora 15 en total en total yo hice 15 años quiero que me hable un poco sobre la ganga en la calle yo de pila machetazo cuando chamaquito hice tiempo en la juvenil 14 a los 14 años estaba ya en la cárcel por la machetazo y vendé pila de droga pila de droga vendió yo pila de droga y eso todo mi tiempo y en la cárcel también me metí en un coro de los trinitarios para defenderla wow un aplauso para este individuo este buda un aplauso la bandera y a los hermanitos míos a los que no tenían cojones los granos que no dejaban su grano guindá a guariboas diciendo los pepe 30 eso viene de guariboas o de dónde viene eso porque mencionaste los pepe 30 pandillero de bloques gente que íbano para la escuela para high school 15 20 de nosotros dando machetazos puñalas y todo ya tú sabes que se llama guariboas 30 30 algo así vaina bate y toda la vaina mucho chisme en las redes y vaina yo siempre me estoy yo no tú no siempre está y porque tú siempre está en las redes en eso yo lo que miro y no opino porque yo soy muy acelerado yo me voy para la cárcel ahora mismo brian ahora mismo pasa algo yo estoy dispuesto a irme ahora mismo como lo hice la besa para jimmy blog yo estoy súper yo tengo una mujer que me manda a pila de casa y lo tengo chiquito dime wow ya está acá de asem rey de descanso y yo poní para dudó para ver esa parte de mi blog yo estoy súper red y yo tengo una mujer que me manda a pila de casa y lo tengo chiquito dime tú ahora qué orgullo o él le dio el canal a un solo norte oh my god por eso él sigue hablando de tal y que mira tal y goya mira chamaquito que no quieren ver nada que hace par de meses como como un mes matan a dos para mí o que iban a la escuela conmigo y de todo fue vencito de espalda lo he visto lo he visto y el vídeo también en verdad que me tiraron un par de fumetina por la foto solo bolita claro que lo que con una panita ahora yo tenía estábano ahí enamorando estaban haciendo en entrevista y vídeo fue mentira por el paso cuál es del hileros de no te canta lo que no viven porque tal no sabe algo que tal iba a decidir que como que yo fui que lo puse de wow yo no le dije que en el show de hoy apuesto que me mencionaron otra vez vamos a esto this is amazing bro a mí y ellos dijeron no volvemos a mencionar tal y goya porque es otro más para la colección oye pero pero quien quien yo pensé que iba a apoyarme porque cuando me conoció fue le agrade mucho y tú me entiendes me recibió bacano y fuimos bacano fue tal y tú sabes todo el mundo sabe de eso pero tal y goya pensé que me iba a poner el tema pero no lo hizo y amén seguimos para adelante será por el mensaje que no te apoya o será por tu ropa porque quizás no le no comparte mucho por tu forma de vestir con la forma en que digo yo no sé no creo que sea eso porque después el mimo a yali babá le estaba diciendo wow esta gente como quiera siguen hablando de mí yo y puse en un boletín ayer no volvemos a hablarle tal y goya ustedes no hablan de mí se mueren bro ustedes no tienen vida vamos a verlo ahora quien yo pensé que iba a apoyarme porque cuando me conoció fue le agrade mucho y tú me entiendes me recibió bacano y fuimos bacanos fue tal y tú sabes eso pero tal y goya pensé que me iba a apoyar el tema pero no lo hizo y amén seguimos para adelante será por el mensaje que no te apoya o será por tu ropa porque quizás no nos comparte mucho por tu forma de vestir con la forma en que digo yo no sé no creo que sea eso porque después baja el mismo a yali babá le estaba diciendo que él no creía en eso y él salió en un tema de él hablando cosas negras y que él también le 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 estaba caqueando por eso ok lo que pasa yo no sigo a tal y no sé no nada más el nombre pero no sé realmente lo que no siga exacto no no sé brayan continúa en verdad en verdad menor yo no culpo a los artistas pero en este caso porque yo y y y este menor yo hablé con él tú sabes lo jale para el lado le dije cómo funciona en la cosa en la música por ejemplo yo soy la clase de tigre y ese día no es porque dije que yo te vi potencial ese día yo grabé contigo con futuro fuera de órbita y con luz baja con tres artistas en una sesión en menos de menos de tres horas le dediqué una cada uno después de eso me fui para una fiesta que dios me castigue sin mentira pero eso yo lo sigo haciendo con todo la artista yo apoyo el norte el más que aporta el norte soy yo que yo no apoye el tema pero yo montando me en tu tema yo cobro por montarme en los temas de la gente porque yo jalo yo doy tú me entiendes yo jalo número tú sabes quién fue inteligente los 73 que de una vez que yo me monté en la canción la hielo le hice en el vídeo de una vez no sale para acá vemos que ya tenemos el verso de tal y tenemos la canción y dame clave y salen de eso hagan su vídeo hicieron todo perfecto en tigre las dos canciones que ha hecho conmigo tú sabes quién lo ha pagado los vídeos en tigre esos son tigres que están puestos para los de ellos bro ya el verso está ahí what else do you want me to do want me to do the video for you huh you are up and coming artists and tal y comes viene de la nada que venga osuna entonces pídele 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 a a alito a mesías bro que le hagan eso lo que yo hago pídanle a mike towers pídenselo a el radio que vayan y lo apoyan ustedes porque ustedes pídanle a bad bunny pídanle pídanle bro que van a grabar con ustedes de la nada así fue un pan tú estás trabajando y tal y le llega fue un que lo que es el potencial de ti me montó no soy yo o yo tengo quiénes son ustedes bro 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 nosotros lo díame llamo en chiquí y me dijo bro hay en hola bro i'm grateful i love you my brother así ya no en nivel de bacanería y la y tu grabaste conmigo cuando yo tenía mil y pico de gente de faro el instagram hoy en día no metemos bro y chequeamos ant y un años de un año después después que yo grabé con el city y cada vez y yo siempre hablo de entidad yo a yo es cause bro en bus en ya face a de línea face en la noche lo que yo hice yo lo hice en la cara de ustedes ustedes conocen al chamaquito eso sí va a dar pero ustedes lo conocen así full full power porque yo aporte al medio yo fui donde el bro mira yo cuando grabé con él tenía mil setecientas gente que lo seguían mira 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 cuánto él tiene hoy en día mira 137 k ni verificado está todavía queda así que tú sabes que está independiente yo le dije que lo tienen que verificar ya ya le toca es un media turno una vaina voy yo 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 me preocupo tu mente por la vaina si por el chamaquito bacano el que era mayor later el hizo su diligencia ya de ustedes no aprovecharon la bendición naya wine en on every tv show están yendo a todos los medios de comunicación tal y me hizo y tal y tal y induna en ron tal y lo que grabó contigo y usted no sabe supo supo manejarse usted no supo vamos en el vídeo olvídate vamos sacarlo de aquí olvídate vamos promocionar el tema ustedes no supieron hacer diligencia increíble que ya eso lo hacen con mtg y es cuál es lo que hacen con mtg y si en chile graba con un talento nuevo tú sabes lo que hacen lo 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 vamos mami tú te pasa para mí hermano este o ser el cheiro llegan ellos promos ellos promocionaron su tema te metió el tema te pegó ya en chile está pegando altita es una secuencia bro you supposed to do your job you got a verse bro do what you gotta do bro pero no vaya un medio de comunicación al culpable lo fracasos tuyo a tal y goya come on get out of here bro with that get out of here bro get out of here bro i met this kid when he had a hundred and seventeen hundred followers hoy en un fila de millones de views el manejo los mismos chamaquitos que estaban en el estudio ese mismo día charato ferro charato laro charatera team day work good kids bro good buena buena vibra bro buena buena firma ni impuesto para lo de ellos ahora viendo wow tu esta vaina yo soy responsable por todo lo que pasa en el norte ok ok ustedes son los primeros que me quieren acabar cuando la vaina no sale de su manera get out of here bro ustedes de la plataforma ven a tal y como una plataforma también no 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 por una plataforma tiene que ser general para todo el mundo si es para ti solo una plataforma ok no pero que el anda el anda dando opiniones de artistas está utilizando su su en vivo su influencia para el de mostrarle al mundo a los seguidores de él quiénes son los artistas que está más o menos criticando o dando su opinión sobre ellos comentarista reaccionador entonces tú solo que no lleve invitado no llevan a eso algo tuyo para ti tuvo opinas lo que te da tu gana sin que nadie te cuestione pero quieren ver te quiere que está hablando vamos a cuántos like este este es el último intervío de él estamos hablando de una persona que está hablando nadie te está cuestionando llegale a esto ocurrense con esto this guy gets three likes not even like me loco a ti no te dan like me loco you're irrelevant you don't matter i'm sorry tal y 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 no hay que tal y porque tú piensa de tal y ahora haciendo twitter que lo que con tal y hoy en que va pasando con tal y no porque tal y tal y si entonces tal y pero eso el norte tal y 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 que viva los tigres dime 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 que viva los tigres John Luno bienvenido a la familia you heard me yo 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 yo